Fran Más Televisión Fran Más Televisión Os veo dormidos, ¿eh? Después de tanta fiesta esta semana Vamos a dar un fuerte aplauso Claro, la banda se nos ha ido ahí a una esquinilla Con lo guapos que están, con sus colores A ver, un aplauso muy fuerte A la agrupación musical Santa Cecilia Hay que empezar esto Moviendo el cuerpo Calentándonos para toda la mañana Que ya tenemos por delante Con concursos, con premios Con bailes, con cantos, con de top Así que lo primero es calentar el cuerpo Por favor, ¿dónde está el Jefe Supremo? Ahí está Un aplauso para ellos para que empiece él A gordo A gordo Un aplauso para ellos para que empiece él A gordo Un aplauso para ellos A gordo Un aplauso para ellos 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 Fran Más Televisión Arroba Fran Más TV